saludos a todos este día super 6 7 la primera vez que está en mi canal en este canal hablamos de negocios en línea y hemos estado hablando por mucho tiempo de amazon pero oficialmente hoy ya quiero compartir con ustedes ya yo no estoy envuelto en la plataforma de amazon la plataforma de amazon es una buena plataforma pero lamentablemente no está a la par con los planes que yo tengo con los planes que mi esposa yo tenemos de los próximos 3 a 5 años así que tuvimos éxito en alguno de los productos fracasamos en alguno de los productos ya sabemos cómo la plataforma de amazon funciona posiblemente conlleva demasiado tiempo y nosotros nos quisimos quedarnos en la casa para eso mismo para tener más tiempo en cosas que nosotros nos apasionan más cosas que nos gustan más amazon a veces toma demasiado tiempo y el retorno de inversión a veces demasiado lento yo no digo que amazon no funciona amazon sigue funcionando para muchas personas amazon me funciona a mí por un tiempo pero yo no dejé mi trabajo para tratar de crear otro tipo de trabajo que lamentablemente a veces amazon se convierte en otro tipo de trabajo y el estar bregando con los suplidores de amazon y todo eso todo eso me recuerda al trabajo que yo tenía antes de comenzar en amazon y al principio si es emocionante pero llega el momento que uno se cansa si uno decidió quedarse en la casa es para hacer algo que te apasione algo que te dé alegría que te que te dé motivación para seguir haciéndolo no para que se convierta en algo una rutina o algo que tú no te gusta cualquiera que sea los motivos si hubiera querido mantenerme en ese tipo de ambiente pues mejor me hubiera quedado trabajando en trabajos tradicionales y uno cobra y se va para la casa pero en estos momentos el producto físico siempre va a tener mucha demanda después de lo que pasamos en la pandemia se han abierto muchas oportunidades en muchos mercados y eso es una de las cosas que yo siempre estoy pendiente yo no me puedo quedar con los ojos enfocados solamente en un solo mercado ya yo comprendí y ya yo entiendo cómo es el mercado de amazon ya yo sé el potencial que tiene el mercado de amazon pero también entendí que el mercado de amazon requiere mucha capital y para vendedores como yo y vendedores quizás pequeños como algunos de ustedes es un poco difícil si no tiene mucho dinero pues entonces quizás no puede empezar mucho mejor y el retorno de inversión bastante rápido pero si uno tiene capital limitada amazon lamentablemente no es la mejor manera y yo prefiero utilizar la capital que yo tengo en otros tipos de productos o otros tipos de negocios que yo sé que el retorno de inversión va a estar más rápido a seguir tratando de bregar con amazon nosotros vamos a enfocarnos en crecer nuestras marcas y nosotros siempre hemos querido tratar de crear una imagen fuera de amazon y yo pienso que este es el momento para hacerlo es mejor tener un producto fuera de amazon que tú puedas traer a amazon a viceversa a tratar de crear un producto de amazon y después tratar de sacarlo para afuera así que nos vamos a enfocar más en la parte creativa del negocio y no tanto en la parte de ventas del negocio en este tiempo que estamos viviendo hay muchas oportunidades y una oportunidad que nosotros tenemos que estar pendiente una oportunidad que yo tengo los ojos bien alineado es el movimiento de las criptomonedas y los nfc eso es algo que está pasando a una velocidad muy rápida y eso es algo en el cual yo tengo mi vista enfocada en el canal siempre vamos a traer información de qué cosas están disponibles para uno poder crear algún tipo de ingreso y las oportunidades van a cambiar van a cambiar con el tiempo quizás amazon fue una mejor oportunidad en un tiempo atrás pero en otro momento yo pienso que hay oportunidades mejores que amazon y eso es lo que yo siempre trato de hacer yo trato de buscar la mejor oportunidad que haya la comparto con ustedes y está de ustedes hacer su propia investigación y decidir si eso es algo que les va a interesar a ustedes o quizás es algo que no les interese como les dije este año yo no quiero ser el experto en nada este año lo que yo quiero es traer personas que tengan más conocimiento que yo no solamente de productos de comercio en línea y de productos físicos también como les dije quiero traer el experto de las criptomonedas quiero traer el experto de los nfts porque esto es algo que quieran o no cuando venga el web 3 ese movimiento va a cambiar completamente lo que nosotros conocemos ahora y yo pienso que estamos en un momento que pocas personas podemos vivir muchas personas pasaron el momento del dot com lo que le llaman cuando empezó el internet y muchas personas se beneficiaron de ese movimiento y de ese principio yo pienso que estamos pasando por algo similar no tan solo con la criptomoneda pero yo pienso que estamos pasando algo similar con los nfts en mi opinión va a revolucionar la manera en que uno obtiene productos de ahora en adelante así que quería compartir con ustedes de que oficialmente en estos momentos ya yo no vendo nada de amazon ya yo no tengo ningún producto en amazon moviéndome en adelante yo no voy a aconsejar ni voy a hablarle más de amazon en el momento que yo vaya a hablar de amazon es cuando yo traiga algún invitado alguna persona que esté vendiendo un amazon que esté al día de lo que esté pasando como yo les dije ya yo dejé de vender me mantengo al día porque uno siempre se tiene que mantener al día con las plataformas pero no me puedo mantener al día de una manera que pueda ayudarlos a ustedes a mantenerse al día de las pólizas de lo que está pasando así que quédense pendiente al canal porque vamos a traer mucho contenido todo el contenido por supuesto va a ser dirigido a crear ingresos para ayudar en las cosas financieras eso es lo que a mí me gusta es ayudar a que ustedes puedan traer algún tipo de ayuda financiera a su hogar pero recuerden que no todo el tiempo va a ser en productos físicos también podemos tener algún tipo de beneficio así sea en el servicio o lo que está pasando ahora con los nfc con la criptomoneda la plataforma de ebay siempre la voy a utilizar a mí me gusta mucho ebay y a mí me gusta siempre salir a comprar productos siempre me gusta salir a tratar de ver si puedo conseguir esos productos escondidos esas joyas secretas esos productos viejos para tratar de de flipearlos y venderlos por más pero esa plataforma siempre va a seguir utilizando la soy miembro de ella desde 1998 y yo pienso que nunca voy a parar de usarlas hasta hasta el día que la cierren si no están suscritos a este canal le invito a que se suscriba y piensa que este vídeo le ayudó delen like recuerda el like que es algo gratis yo no le estoy vendiendo ningún producto en este canal yo siempre proveo contenido gratis no vendo productos no tengo promociones no tengo nada por lo menos con un like lo mínimo que yo le podría pedir a ustedes así que estén pendientes que el 2022 vamos a tocar otros temas y para mí es muy excitante por el hecho de que ya yo puedo moverme de el capítulo de amazon lo cual fue un buen capítulo hay muchísimas cosas de la tecnología las cosas están moviéndose a una velocidad tan rápida que para mí amazon ya quedó a segundo lugar así que voy a moverme con lo que está pasando en estos tiempos porque el que se duerme se lo lleva la corriente gracias por todo este día super 6 hasta la próxima